No sé cómo hacen mis días La delineación son canciones Y mis errores con despedidas Mi corazón se pide y más canciones Dice que no aguanta más mentiras Y vos más de noche que de día Sueño más respeto que el mío Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más respeto que el mío Veo más de lo que le doy Con mi corazón se pide y más Y cambiaré de vida Cambiaré de vida Si alguna vez tú me ves Perdido sin sonreír Necesita la ayuda Solo la barra de un bar Una erupción por amiga Vale más mi sueño que el dinero Puedo vivir de una alegría La delineación son canciones Y vos más de lo que le doy Pero tú me ves No has tu vida Vivo más de noche que de día Sueño más respeto que el mío Veo más de lo que le doy Vivo más de lo que le doy Vivo más de noche que de día Sueño más respeto que el mío Veo más de lo que le doy ¡Gracias! 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 ¡Sami! ¡Gracias! ¡Cerqueado! ¡Gracias! 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 ¡Edo! 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 ¡Edo ¡Gracias por ver!